miren amigos algo interesante es que aquí en este pueblo preparan tamales con la hoja de la milpa por acá hay más hierbas esto como se llama? los jamás vencidos los jamás conquistados y seguimos resistiendo desde entonces ante todo intento de manipulación que insisten amigos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en el pueblo de esta mujer llegue ojitos estamos en santa maría tlahuitol tepec hoy es sábado ecole día de plaza vamos a mostrarles qué productos naturales podemos encontrar en este pueblo bueno antes que nada pues vamos a desayunar me pedí un atole blanco que es prácticamente de masa con azúcar y bueno van a ver ahí qué más si lo acompaño con un pancito con un tamalito y bueno espero les guste este pequeño blog que vamos a grabar aquí en la sierra mije de oaxaca amiga que te pediste para desayunar ya me pedí un delicioso champurradito eso me va y tienes tamales pan que es lo que que ofreces pan y tortas ah muy bien un pancito yo creo vean por aquí están las personas desayunando aquí vienen las mujeres mijes muy bonito muy bonito amigos el atole de masa está muy caliente entonces en lo que se enfríe vamos a probar un champurrado que ya está más tranquilito allá llegue ojitos anda desayunando igual lo mismo se me hace muy bonito la plaza porque las mujeres ya saben con sus ropas tradicionales veo por ahí pollitos productos naturales en un momentito se los vamos a compartir y bueno muy rico este champurrado hoy amaneció un poquito nublado no amiga muy nublado ella se ella se despertó a las 4 de la mañana no es cierto se despertó a las 6 y dice que estaba muy nublado yo me di cuenta como que quería llover pero bueno ya andamos en este bonito pueblo vamos a bloguear chingonamente pues diría nicanor eso mero que viniste a comprar panes panes para invitar al amigo yashua que tome cafecito antes de que se termina dices va si ya se terminó ya no más encontramos esto no me gusta porque son saladitos ok ok no me gusta no me gusta y bueno amigos este vamos a empezar a grabar para que vean qué productos hay en este lugar y bueno aquí a mis espaldas prácticamente están los puestos de barbacoa de chivo aquí a mis espaldas pues pueden pasar a almorzar nosotros solamente desayunamos algo tranquilito porque todavía no tenemos hambre acabamos de despertar a pesar de que está soleado se siente un poquito el frío bueno para alguien que no está acostumbrado a la sierra pues se siente y bueno vamos a seguir recorriendo allá está la comadre amigos vean aquí están las señoras que brinden pulque como se llama agustín díaz no señor agustín es aquí de tlahui es de aquí de tlahui mero mero borracho toma pulpo sí eso mero eso mero así es amigos y allí si se animó a probar el pulque yo ando un poquito mal del estómago entonces no quiero pero bueno dicen que es para dicen que el pulque aquí es para la tos no lo ocupan como medicina sí se ocupa medicinalmente también este cura como se dice la fiebre la calentura te lo echas aquí en la cabecita te tapas la cabeza y le pones hojas de higuerilla y con eso ya está eso vamos a así nuevamente eso ye ye ayúdame ahí comentándole a la gente de que pueblos o agencias vienen a vender aquí a la plaza de tlahui este bueno pues vienen a a vender este los mismos este las mismas agencias de esta comunidad como son este esta comunidad actualmente tiene 15 agencias entonces este aproximadamente 15 agencias entonces son cada una de ellas son las que vienen a traer sus productos porque pues aquí aunque el clima sea templado frío también varía hay unos donde hace un poquito más de calor otros donde es zona fría y pues así van juntando sus productos también vienen de otros pueblitos como atlán metal tepec y así otros cercanos amigos vean estamos llegando ya en el área donde están las señoras que traen sus productos naturales por allá vemos este las hierbas ahorita vamos a preguntar que son cada una de ellas vean amigos hay muchas hierbas nada más que obviamente no las conozco todas y ye ye si las conoce pero en su lengua materna en este caso en la lengua mije pero ahorita les vamos a decir que les presente ahí unas cuantas para que igual más o menos vean como se ven estas plantas porque quizás en otros pueblos reciben otro nombre no he visto alguna planta que tal vez consumimos en mi pueblo entonces muy interesante quizás hay uno de ahí que tal vez lo podríamos llamar bichate como en mi pueblo pero bueno no sabría confirmárselos bien amigos vean aquí está amaranto que es también una hierba comestible aquí para la gente de Tlaluitonpepec vean amigos algo interesante es que aquí en este pueblo preparan tamales con la hoja de la milpa por acá hay más hierbas por acá hay más hierbas esto como se llama? si vean la mortaza 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 vean estos son chiles que? canarios cilantro epazote aquí esto que está aquí como se llama? tomate tomate amarillo ah vean amigos tomate amarillo son criollos dice yeye que son criollos escriban en los comentarios conocen estas hierbas que están aquí que vende la señora vean amigos hay gente que trae a vender plantas también flores vean estas flores que están aquí se ven muy bonitas como se llama esta flor? pues le dicen lirio pero no se que nombre lirio? ajá ah ok pero en mije aquí le llamamos este niyoy niyoy? niyoyvig niyoyvig ajá ah vean amigos hay aguacates también aguacates criollo si no me equivoco los chiles amigos amigos y bueno aquí andamos en la plaza de Tlahuitoltepec hay muchísimas cosas interesantes se me hace muy muy impresionante la cantidad de hierbas que venden y obviamente algunas de ellas ya las he reconocido como en mi pueblo pero muchas otras tienen un nombre pues muy diferente y sobre todo en su lengua materna como les decía hace un rato ahí a nuestra amiga Yeye que les comentara el nombre porque obviamente yo no hablo mije y cada uno de esas hierbas pues tienen un nombre pero está muy chingón estamos en el área en este momento donde están las doñitas las señoras que traen sus productos desde limones desde hierbas vemos también café vemos chiles tomates criollos entre muchos otros productos ahorita vamos a bajar también acaba aquí abajo porque hay un lugar donde está la parte de carne que está muy chingón también van a verlo más adelante y bueno escríbanme en los comentarios qué opinan de esta plaza aquí en Santa María Tlahuitoltepec Mije Amigos perdónenme pero no puedo pronunciar bien pero esto que está acá recibe el nombre de Sapsuk Nasuk 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 algo así Nasuk esta es Sapsik Sapsik vean igual otra hierba también que come la gente de acá y finalmente esto sí conozco té limón prácticamente algo rico para tomar calientito y bueno disculpen las molestias si no pude pronunciar bien pero aquí andamos en la Sierra Mije saludos Amigos algo que me comentaba Yeye es que hay diferentes tipos de frijol aquí en bueno lo que come la gente de Tlahuitoltepec obviamente cada una de ellas tiene un nombre obviamente en Mije por ejemplo ¿cuáles son las que me comentaste amiga? bueno pues las que yo conozco este son las que las diferentes que se llaman peksh que son los chicharos en español peksh eso sí no lo sé este son los que más o menos son los que sé de aquí de mi pueblo pero ahorita viendo hay más y más frijoles que pues también tienen nombre nada más en Mije claro en general pues son frijoles en conclusión también aquí en los Mije se comen frijoles es la comida de los pueblitos de Oaxaca así es y bueno vamos a seguir recorriendo amigos muy interesante hace frío pero tranquilito estamos yo me siento fresco vean esta mujer anda sin chamarra y bueno ya nos asostumbramos al frío pues comadre pues gracias por invitarme a tu pueblo a conocer otra plaza tradicional de la Sierra Juárez de la Sierra Mije vean amigos aquí están las granadas semillas de cilantro de limón más maracuyá ah no era maracuyá perdón maracuyá ahí están las granadas los frijoles estos plátanos son manzano se ve no? son plátanos manzano ah plátanos manzano acá está la hierbabuena nopalitos cebollín rojo plátanos estos plátanos en mi pueblo los conocen como plátanos perón muy ricos asados a la brasa amigos vean allá está nuestra amiga y allí ah también se me olvidó mostrar la panela que en muchos pueblos de Oaxaca acostuman a a utilizar la panela como azúcar para el café vean amigos aquí hay más hoja de milpa para los tamales plantas también por aquí vean muy bonitas están los limones criollos también los chiles canarios amigos amigos vean aquí al lado izquierdo acelgas y aquí al lado derecho como dijo mutax ajá y tomatillo también vean esta esto es muy rico una salsita una salsita de este tomatillo no con una tortilla recién hecha al comal bien deli deli vean por aquí también hay otros productos amigos amigos vean el tamaño de los limones criollos aquí que traen a vender muy bonito muy interesante todas las cosas que traen vean duraznos amigos amigos vean aquí vienen ejotes yo me imagino que la han de comer en caldo no? en caldo? en caldito caldito de pollito algo así no? si o en amarillo en amarillo también? ah vean amigos dice Yeye que también este ejote la acostumbran a comer en amarillo y vean aquí están esta verdura que también es fruta digo fruta esta fruta que también es muy muy tradicional en muchos pueblos esto en mi pueblo lo conocemos como kuil muy rico por cierto amigos quiero mostrarles algo chingot puros plátanos provenientes de cerro que no? 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 Amigos, estamos en la planta baja de la cancha municipal y bueno, aquí en este lugar hay, exactamente, está el área de carnes, pan, frutas y verduras que ya son más traídos de otros lugares pero lo que quiero que vean son las carnes y prácticamente también el pan tradicional acá de Santa María Tlahuilto El Tepec. Amigos vean aquí está el pan amarillo, pan mollete, aquí está la señora con sus canastos vean vean amigos ya se vaciaron las canastas, ya nada más quedan poquitos pan, más pan por aquí vean Yaya, ¿cuál es el pan más tradicional de tu pueblo? dices que son dos no? Sí, el mollete y el pan amarillo que son los que normalmente reparten en cada fiesta que se le dice que no. Ajá, ¿qué tipo de fiestas así? ¿Bodas, bautizos? Bodas, bautizos, comisionados de festejo cuando van a pedir hacer sus pedidos, sus pedimentos le llaman a los cerros. Ah, muy bien. Grabaciones. Eso, bueno. En una ocasión creo que ya probé el pan de mollete pero yo creo que ahora se va a ver muy diferente. Bueno ya lo estaremos compartiendo más adelante. Ahora vamos a mostrarles la carne también porque quiero que conozcan igual la gastronomía de este bonito pueblo. Amigos vean por esta parte hay mariscos, camarones y pescados. Allá nuestra amiga Rubí, seguidora también de Yasho, ella dice que sus productos los trae del Istmo. Del Istmo, ¿verdad Rubí? Sí, lo traemos del Istmo. Eso. Vean amigos. ¿Cómo se llama eso? ¿Tiene un nombre ese pescado? Sí, son pescados lisa, de capote. Vendemos también mojata, camarón fresco. Ah, vean amigos. Directamente desde el mar. Amigos, vean lo más rico la carne. Aquí está la carne de res. Vean. Taza ajo. Raza, ya andamos terminando, ya andamos terminando. Hay muchísimo. Una disculpa, no pude mostrarles cada producto porque obviamente no conozco cada uno de ellos y para comunicarme con las personas que me han visto. Igual es un poquito difícil. Aquí tengo a mi traductora también, pero obviamente no es lo mismo. Pero espero que les haya gustado lo que les mostramos. Y bueno, estamos en el área de carnes en este momento. Vean. Se ve bien rico esto. Taza ajo, carne de res, bistec conocido en muchos lugares. Vean. Amigos, este, bueno, ya casi nos íbamos, pero nos vinimos a otro lugarcito donde hay como tal prácticamente artesanía y vestimenta, ropa tradicional de Tlawi. Vean. Quiero que vean esto. Desde las camisas, guayaberas, bolsas, gabán. Vean qué bonito. Y bueno, amigos, aquí anda Yeye con nosotros. ¿Cómo te llamas, amiga? Jasmine. Jasmine. Vean, quiero que Jasmine. Bueno, quiero que vean el trabajo que ella realiza. Algo que nos comenta Yeye es que ya va innovando. Ya saben, se ve más moderno esto. Vean las boinas, los gorros. Obviamente la ropa típica, pero también ya con una innovación. Vean esto. Se ve bien perrón. Por acá también. Amigos, vean, andamos probando la, prácticamente los productos de Jasmine. ¿Qué opinan? Escriban en los comentarios. No, y lo padre es que son, este, naturales. Todo es con tinta natural. Este, está elaborado, este, con el rodón, lana, y pues, elaborado con manos. Exactamente. Exactamente. Escriban ahí en los comentarios. ¿Qué opinan? Se la rifa nuestra amiga Yasmín. Por ahí la vamos a poner. ¿Cómo se llama el local o la artesanía, amiga? Ah, Arte Mige Shop. Arte Mige Shop. ¿Arte Mige Shop? Sí, así la pueden buscar en todas sus redes sociales. Ah, muy bien. Ah, el nombre de un árbol. Ah, muy bien. Vean, amigos, ¿qué opinan de esta mujer? Igual, gira, mujer. Va, que vean. Gira, gira. Eso. Es una gorra. Sí, sí, se ve muy chido. Muy estética. Exactamente.